¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Avanza este proceso oral y público, uno de los más esperados. Durante la segunda jornada del juicio por el crimen de Paulina Levos, se continuó leyendo el requerimiento de elevación a juicio. Se detallan los hechos de los cuales se acusan a los imputados y las razones que el fiscal Diego López Ávila tuvo en cuenta para imputarles los delitos de los que están acusados en ese sentido. Un joven murió en la noche del martes luego de un presunto ataque piraña en la vereda de un almacén ubicado en Avenida Kirchner al 1900 en el barrio de la Ciudadela, al sur de la capital. Tenía 17 años y fue herido por un policía que ocasionalmente se encontraba en el lugar. Y como siempre los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!